Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar Los vendo por embusteros, porque me han pagado mal Ojos negros tracioneros, porque me miráis así Tan alegres para otros, y tan tristes para mí Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Por eso los ojos negros, los quiero pronto vender A ver si por los senderos, aprenden lo que es querer Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar Los vendo por embusteros, porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor